El Q-List es un archivo de texto que nos va a permitir realizar animaciones entre presets. Nosotros por un lado hemos configurado un preset número 1 donde tenemos que la capa 3 es totalmente transparente y está en la parte de detrás y la capa 1 y la capa 2 las hemos hecho más estrechas. En el segundo preset la capa 1 y la capa 2 son más grandes y en el tercer preset la capa 3 que estaba detrás aparece delante y le hemos quitado la opacidad. Bien, este Q-List como podéis ver es un archivo de texto y vamos a escribir línea a línea. O bien marcamos editar y escribimos una línea separando por espacios cada uno de los comandos o bien hacemos abrir editor, nos abre un editor de texto, escribimos todo el programa, lo grabamos y le decimos que actualice la lista que estamos viendo. Las instrucciones son sencillas pero si alguna cosa no la escribimos bien no nos va a hacer caso. Por ejemplo, la F nos va a hacer un fundido, un fade. Le vamos a decir de qué preset a qué preset queremos ir, del preset 1 al preset 2, cuántos segundos queremos que tarde y separado por un espacio hemos añadido un más para indicarle que de forma continuada ejecute la siguiente línea. En la siguiente línea le vamos a decir que vuelva a hacer un fundido del preset 2 al preset 3 en 3 segundos también y continúe con la línea siguiente. Pulsamos enter para grabarlo y una vez que ya tenemos editado todo el texto nos vamos a la sección de play, marcamos el primero, nos hace el primer fundido, después el segundo y después hace un end. ¿Qué instrucciones podemos escribir aquí? Pues como ya habéis visto el fade o la F nos hace un fundido, el end acaba el programa, si queremos podemos cambiar el end por un L y la L nos iría a parar al número de línea que le digamos, por ejemplo a la línea 1, con lo cual lo que haremos será un bucle, al acabar volver a empezar. Podemos también añadir una D que es un delay, un retraso, una parada, en este caso de un segundo. Podemos añadir un cut que lo que hace es llevarnos directamente a uno de los presets con la C, lo grabamos, le ponemos un nombre y lo ejecutamos. Marco el primero y hacemos un play. Bien, también tenemos algunas instrucciones extras como puede ser la S para cambiar los source, es decir los presets, pero del lado de las fuentes de imagen. Tenemos la O que me va a permitir reaccionar a eventos del protocolo OSC, o tenemos la R que me va a permitir reaccionar a eventos del router, que veremos más adelante qué es. Probemos el tema de los source. Como ya veis, aquí tengo grabado un preset de source. Vamos a cambiar alguno de los source por otros diferentes. Y pulsando el shift y el segundo botoncito, grabamos un source diferente. Podéis ver, podemos cambiar de un source a otro. Pues vamos a decirle que haga toda la animación de aquí a aquí, de aquí a aquí, que se espere un segundo, que cambie al preset de source número 2 y en la siguiente línea le diremos que salte a la línea 1 para que lo haga con el preset de source que hemos indicado. Y de esta forma podemos automatizar ciertos tipos de animaciones.